Jorge Salinas ha tenido un largo trayecto como actor. A lo largo de 30 años dentro de las telenovelas, él le ha dado vida a un doctor, a un minero, a un empresario. Incluso le dio vida a un mariachi. Sin embargo, su personaje más completo le llegaría en este 2021. Y aunque él, paradójicamente, no es el protagonista, es el personaje que más le ha ayudado a crecer actoralmente hablando. Además, este personaje le ha dado la oportunidad de darle un mensaje muy fuerte a la sociedad. Tristemente, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Mientras Jorge Salinas está interpretando a este personaje, él por dentro le está pasando muy, muy mal. Debido a su estado de salud, él ha tenido que soportar las grabaciones de su más reciente telenovela. El esposo de Elizabeth Álvarez, a través de una entrevista, mencionó Debo realizarme una cirugía de la columna cuanto antes. Al terminar las grabaciones de la telenovela, me operaré. Tomaré una pausa para ello. Jorge Salinas platicó que tiene un contratiempo bastante grande en la columna. Sin embargo, el actor dejó muy en claro que él no dejará las grabaciones y que las terminará para poder entrar a todo este proceso de cirugía y recuperación. En la misma entrevista, él platicó. Ha sido muy fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez y no puedo dejar un trabajo botado. Tienes que aguantarte, ni modo. El médico sí me ha dado medicinas para el dolor, pero este no cesa. Está ahí constantemente, latentemente. Terminando la novela me encomiendo a Dios. Me pongo en manos del mejor doctor y con mucha fe de que me deje caminando. Fueron precisamente estas palabras que dijo Jorge Salinas, lo que causó muchísima preocupación entre sus seguidores. Una cirugía de columna es bastante complicado. Y efectivamente, una persona puede quedar en silla de ruedas. En la misma emisión de la revista, Jorge Salinas también contó cómo fue su pasada cirugía, además de cómo vivió su recuperación. Este proceso hizo que Jorge Salinas sintiera muchísima empatía por aquellas personas que han pasado por situaciones similares y que tristemente no cuentan con los recursos o reciben la atención adecuada. Con sus propias palabras, él dijo, Sí tuve muchos impedimentos luego de operarme de la cadera. Esto pasó en octubre del 2020, pero primero caminé con andadera, luego con bastón. Gracias a las terapias, pude recuperarme completamente, pero finalmente fue algo que se pudo corregir. Hay personas que no tienen recursos económicos suficientes para una prótesis y el sistema de salud tampoco se las da. En la telenovela en la que actualmente participa Jorge Salinas llamada S.O.S. Me estoy enamorando. El actor interpreta a una persona con contratiempos visuales. Este personaje ha tocado al actor de muchas maneras. Le ha dejado un sinfín de lecciones aprendidas, además de un gran aprendizaje como actor y como ser humano. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.